Leer noticias tiene su chiste. Te cuento cómo fijarte cuando estás frente a una nota informativa. Estamos frente a una gran cantidad de noticias, sin embargo, es importante saber que algunas son falsas de propaganda o que sólo presentan un lado de la historia. Es una realidad que es importante estar informados. Entonces, ¿cómo elegir lo que leemos o vemos? Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Te digo cómo aprender a evaluar la información para quedarnos sólo con las notas que sean creíbles y tengan calidad y evitar la desinformación y los sesgos informativos, es decir, esas noticias que buscan ponernos de un lado o del otro. Esta guía puede servirte para evaluar los artículos que te lleven a través de páginas de internet, redes sociales o chats y saber si puedes considerarlos fiables. Acompáñanos con alguno de los puntos que puedes verificar y tomar tu propia conclusión. Vamos ahí. Vamos ahí. En primer lugar, considera la fuente. Lee más allá del título. Checa el autor. También esto es importante. Lee a detalle el contenido. Corrobora fuentes informativas. Revisa fecha y lugar de publicación. Verifica la historia. Asegúrate que no sean bromas. Esas caemos muchos ahora en día. Después de analizar lo que te encuentres, tendrás los elementos para decidir por ti mismo, por ti misma, la veracidad de cada nota. Y sabrás si es digna de que la compartas o de que contribuyas a detener la cadena de desinformación. Ayudémonos todos, mis cuervitos, a dar notas creíbles, útiles, para que la sociedad pueda difundir solamente lo que valga la pena de hacer. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.